Pues es un gusto poder estar nuevamente en Tepetitla. Platicaba con su presidente municipal, Alan Alvarado, antier justo que tuvimos oportunidad de saludarnos. Pues las acciones que hemos hecho aquí en Tepetitla, y a mí me da mucho gusto que así como en Tepetitla, en cada uno de los municipios hemos llegado, porque hemos cuidado mucho el recurso para que hoy hayamos hecho ya cerca de 3.700 obras en todo el Estado. Ya logramos superar a cuatro gobiernos juntos en cuanto a cantidad de obras. Han sido obras importantísimas en el Estado. Hoy estamos construyendo la ciudad de la salud, la ciudad administrativa, la ciudad de seguridad, obras importantísimas como el Centro de Alto Rendimiento, cinco nuevos hospitales, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, que va a ser la ciudad deportiva, que va a albergar a todos los deportistas, y va a trabajar para que haya muchos espachos deportivos para nuestros jóvenes. Estamos construyendo el CRIP Teletón, cinco nuevos hospitales, que hoy tenemos cinco nuevas universidades, veinte bachilleratos, muchas cosas de las que podemos platicar. Pero aquí en Tepetitla se hizo la construcción de la unidad deportiva, la rehabilitación del Centro de Salud, la remodelación de la UBR, que es tan importante para nuestros pacientitos, la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido de Villalta, la construcción de la Casa del Abuelo en Villalta, la construcción de la unidad deportiva en San Real de San Rafael, las plantas tratadoras, la construcción de guarniciones de Venustiano Carranza, la de la calle Morelos Norte en Tepetit, la construcción de pavimento de adoquín en la calle Arrasolo, la reconstrucción de la carretera de acceso a Villalta, son inversiones que van casi a los 27 millones de pesos, que fue extra de su presupuesto para Tepetitla. Así que me da mucho gusto haber invertido estos tres años, aquel Tepetitla, este presupuesto, que sin duda su ornito Tepetitla no hubiera podido hacer esta inversión, porque el presupuesto de Tepetitla para obras es muy pequeñita, y por eso como gobierno tenemos que ayudar a los municipios para crecer, para tener espacios dignos, importantes. Y también para muchos proyectos sociales, aquí hemos traído calentadores solares, hemos apoyado con electrodomésticos, hemos apoyado con puertas y ventanas, con cuartos, con pisos y techos, con muchos programas sociales. Hoy Tlaxcala ha logrado estar en segundo lugar a nivel nacional, por haber disminuido la pobreza alimentaria. Y vamos por mucho más, este año vamos a construir el Banco de Alimentos, para darle también la posibilidad a mucha gente de alimentarse precisamente de manera correcta. Este año construimos también la nueva central de abastos en Coamanta, y muchos proyectos. Hoy tenemos muchos comedores que ofrecen comida gratuita a las madres, sobre todo madres solteras, para que lleven a sus hijos. Estamos dando más de 60 mil comidas al mes, precisamente para apoyar a las madres. Y pues este programa de acciones de vivienda, quiero agradecerle mucho a David Guerrero por acompañarme en este proyecto, porque llevamos cerca de 2 mil y tantas acciones de vivienda. Es algo histórico. Anteriormente se hacían, cuando mucho, 30 unidades de vivienda al año. Y hoy estamos trabajando muy fuerte, precisamente para que se ayude a miles y miles de hogares. Hoy vamos a tener también un programa, estamos ahorita ya con ese programa, en donde se les va a dar recurso económico a las familias para que hagan rehabilitación de sus viviendas. Así como estamos dando recurso, a través también de nuestro presidente, para que todas las clínicas tengan un recurso que va de 600 mil pesos aproximadamente, para que las dejen bonitas, para que estén dignas, para que se compre lo necesario. Así como a todas las escuelas del Estado, para que también estén rehabilitadas al 100%. Y bueno, pues quiero agradecerle mucho a David por todo ese gran esfuerzo. A doña Sofía, que hoy nos da la oportunidad de saludarle. Y también a su presidente, a Giovanni Nieves, por su presencia. A ustedes, mi agradecimiento por estar aquí. Y pues, muchas, muchas gracias. Hoy, hace ratito, vengo de un evento que se va a llevar a cabo de tenis a nivel mundial. La escala se ha dado a conocer en el mundo entero, por el mundial de voleibol, por el mundial de tiro con arco, hoy viene el mundial de box, que vamos a tener también aquí. Y eso nos ha traído derramas históricas. Tan solo un solo evento, nos trae una derrama de 1.300 millones de pesos a Tlaxcala. Y eso es traer dinero del extranjero para que llegue a los artesanos, a los comerciantes, al turismo, a los hoteleros, a las cafeterías, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queremos es que conozcan a Tlaxcala en el mundo entero y también que se beneficie desde luego el Estado. Muchas gracias a todos por permitirme estar aquí y muy contenta por todos los beneficiarios que hoy se van muy felices o están muy felices porque ya tienen un lugarcito más para la familia, para que vivan más cómodos y para que estén, pues, felices, que eso es lo más importante. Gracias. Gracias.